Honora es la noticia, informamos en directo desde la 13 calle y 9 avenida, colonia Roosevelt, zona 11, donde un vehículo se pasó el semáforo en rojo, atropellando al motorista que se conducía en la placa M181FRG, una Suzuki Hitzer. El vehículo dañado se dio a la fuga, por lo que la policía en estos momentos hace un rastreo para ver si es ubicado. La persona fue trasladada en estado agónico hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Para Sonora es la noticia, informó Rocael Lago.